¡Suscríbete al canal! Bienvenidos nuevamente a Holguita te lo explica esta emisión, ya es la cuarta emisión de este programa de televisión por internet a través de OnlyOneTV.com y me da muchísimo gusto estar con ustedes hablándoles sobre temas que tocan a los hispanos en los Estados Unidos, que a lo mejor les interesa a todos los hispanos que nos ven a través del mundo y que quizás sean temas más relacionados al tema de inmigración, ya que es un tema que nos preocupa a todos los inmigrantes, a los familiares de los inmigrantes que residen aquí en Estados Unidos y a aquellos que a lo mejor estén considerando venirnos a visitar y quién sabe en el futuro quedarse aquí en este país del sueño norteamericano. Estoy aquí con la intención de ofrecerles información que les sea útil, que puedan saber cómo se vive en los Estados Unidos, quizás pueda influir en la decisión que puedan tomar si quieren venir aquí a vivir, cuáles son las dificultades, cuáles son los beneficios, cuáles son los recursos y qué pueden hacer una vez que estén aquí. Para ilustrar lo que se puede lograr si deciden llegar a Estados Unidos y para aquellas personas que están todavía quizás haciéndole la lucha, como dicen, tengo un invitado que para mí es muy querido y muy especial y me siento muy, muy honrada de que nos esté acompañando en el día de hoy. Es una persona que conozco desde hace muchos años y nos conocimos a través de nuestros respectivos trabajos y profesiones y es alguien que es realmente una historia de éxito, una historia del éxito de un inmigrante que llegó aquí muy joven y que ha logrado muchas cosas aquí en los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida de todo corazón al Asambleísta Estatal por Nueva York, por el Distrito 72, a Guillermo Linares. Muchas gracias por estar aquí conmigo y con todos los compañeros de Only One TV. Está Edward Gell, que está también acompañándonos, que está ocupándose de todo lo técnico. ¿Qué se siente ser Asambleísta Estatal por el Estado de Nueva York? Bueno, en primer lugar, Olga, ha sido un placer poder comunicarme contigo de nuevo y haber podido venir a este programa como invitado tuyo a compartir lo que ha sido mi trayectoria y mi trabajo ya por muchos años. mencionaste que me conociste hace muchos años en nuestras respectivas profesiones y que llegué aquí cuando era joven. Todavía me siento joven. Sí, todos estamos súper joven. Pero hoy día conectamos ya con un nuevo cargo que se inicia en una nueva etapa de mi trayectoria como inmigrante, como latino, como dominicano, viniendo del Caribe a la ciudad de Nueva York, siendo asambleísta en el Estado de Nueva York, en la Asamblea, que es el Cuerpo Legislativo, la Cámara Baja. Y siendo este mi primer año en esa nueva iniciativa de parte mía, representando el mismo distrito donde salí electo como el primer dominicano en ocupar una posición de gobierno en los Estados Unidos, que es el Alto Manhattan, el conocido Washington Heights, en un distrito que comprende la mayor concentración de inmigrantes dominicanos fuera de la República Dominicana, de la ciudad de Santo Domingo. Y donde salí electo en el 91 y hoy día salí electo de nuevo el año pasado para seguir representando esa comunidad de Washington Heights, Inwood y Marble Hill. Y es una nueva etapa para mí y estoy muy entusiasmado con el reto ahora que tengo por delante. Quería enseñar una fotografía que encontré en la internet de cuando le dieron la bienvenida en la Asamblea Estatal. La verdad que es una foto muy linda. Hay todas estas fotos naturalmente. Esta es otra fotografía. Esta es una foto que, por supuesto, es uno de los tantos desfiles que existen, pero esta es la foto. ¿Qué es lo que se puede mantener aquí? Es realmente histórica, me parece que describe el momento. Me imagino que este es el momento en que por primera vez lo presentaron en la Asamblea. Eso es correcto. Ahí están mis colegas. Somos 150 asambleístas. Y este es el cuerpo legislativo, parte del cuerpo legislativo que tenemos, la Cámara Alta, que es el Senado. Son 62 senadores y soy parte ahora de la Cámara Baja, que es la Asamblea, con 150 asambleístas representando el Estado de Nueva York entero. Soy uno de 11 legisladores asambleístas hispanos, latinos, en la Asamblea. Y es un honor para mí ahora integrar como nuevo asambleísta este cuerpo legislativo representando a los dominicanos, los latinos, los inmigrantes y los constituyentes que me eligieron a mí este año pasado. Queríamos mostrar también las fotos de ese día de la juramentación, que estaba toda la familia, ¿no es cierto? Esto ocurre en la capital del Estado, ¿esto fue en Albany? No, esto fue la celebración comunitaria dentro de mi distrito. Ahí se puede observar a mi derecha, al contralor de la Ciudad de Nueva York, que también hizo historia, John Luke. A la izquierda está mi familia, mi esposa, que es educadora, mi hija Mayra, que es una líder del Partido Demócrata, en la zona donde yo represento. Y mi hijo Guillermo, que está a la derecha, que acaba de casarse el año pasado, mi hija Mayra también se casa próximamente. Así es que ya es la familia, el clan Linares, se puede decir, porque en todas las etapas de mi carrera han estado a mi lado. Eso es muy importante y estaba viendo precisamente una de las entrevistas que también están en el internet y debe ser un reto dedicarle tanto tiempo también a la carrera y a la familia. Hay que dividirle un poco, pero bueno, parece que la familia está también siendo parte de la vida política, así que de repente se balancea un poco, ¿no? Sin duda alguna. Mi trayectoria ha sido buscar defender a los inmigrantes y ayudarle a afianzarse al llegar a Nueva York, especialmente a la ciudad, donde he tenido diferentes papeles. Y también al graduarme de la universidad y ser educador de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, mi trayectoria ha sido en el área de educación, que se entrelazan una cosa con la otra, porque siendo maestro, primero siendo estudiante en las escuelas públicas, me pude dar cuenta de lo traumático que es uno ser inmigrante, venir de un campo, del país de origen de uno, sin saber el idioma y sin tener desenvolvimiento en una ciudad como Nueva York tan sofisticada y con muy poca estructura para ayudar en esa transición. Cuando yo llegué en los años 60, 66 precisamente, el año que llegué, y fue quizá la etapa más difícil para mí, esa transición con poco apoyo de no ser el de la familia y algunos estudiantes compañeros, algunos maestros que entendían lo que uno estaba pasando, pero el sistema en realidad no estaba ayudando suficiente y para mí, por eso decidí ser maestro, para ayudar a jóvenes como yo en esa transición. Y toda mi vida y mi trayectoria me he envuelto en esto hasta que el mismo presidente Bill Clinton me nombró muchos años después siendo concejal de la ciudad de Nueva York, presidente de su Comisión para la Educación de los Hispanos en Estados Unidos en el año 99, una posición que asumí hasta que él concluyó su término como presidente. Y ahora sigue siendo en esta nueva posición inmigración y lo que aportan los inmigrantes en el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, que se reconozca, que se le dé el valor que le corresponde. Los asuntos migratorios siguen para mí una prioridad de mucha altura junto con la necesidad de seguir mejorando la educación pública para todos mis constituyentes, pero especialmente para los inmigrantes que vienen y llegan aquí a este estado que es un porcentaje muy alto. O sea, ¿vino directamente de República Dominicana aquí a Manhattan? No, llegué al Bronx, donde trabajé en bodega. Tan pronto llegué tenía un trabajo en una bodega, que es una tienda. Y en esa bodega trabajé un año y medio, dos años, hasta que me asaltaron, porque era muy peligroso el vecindario donde vivía. Después pasé a trabajar en un supermercado, mientras estaba en la escuela secundaria. Y al graduarme, con un diploma general que no era académico y no me daba cabida a la universidad, empecé a trabajar en ese supermercado. Y mis padres me dijeron, mi madre, usted tiene que ir a la universidad. Usted es el mayor de nueve hijos y tiene que ser el ejemplo. Y logré ingresar a la universidad y trabajar en taxi, guiando taxi en el Bronx y en el Alto Manhattan por cinco años, pagando mis estudios y ayudando a mi familia, hasta que me gradué de maestro. No sé, a que ahora cuando vea a todos los taxistas de Inwood y del Alto Manhattan y del Bronx sabe exactamente por lo que están pasando. Esa experiencia me imagino que le tiene que servir para... Fui parte de la industria en su etapa inicial y tengo, digo con mucho honor, que en los seis meses que llevo en la legislatura, fui la fuerza motor que ayudó a que se aprobara un proyecto legislativo que legaliza la industria, después de 40 años, para la ciudad de Nueva York, porque desde aquellos tiempos, cuando yo buscaba más la policía, no me fuera a detener y darme multa, que buscar los mismos pasajeros en la noche, en el Bronx, eso siguió hasta recientemente y hasta el momento cuando no van los amarillos a nuestro vecindario. Los taxis amarillos, en realidad solamente le dan servicio a 20% de los 8 millones de neoyorquinos. Los otros 6 millones son la industria Libre, sin medallón, la que trabaja y logramos que se aprobara recientemente con impulso mío y mis colegas que jugar un papel estelar en la Cámara Baja, primero pasamos una legislación que legaliza la industria para la ciudad y en el Senado logramos también que se aprobara lo que falta ahora, la firma del gobernador, que tengo anticipado que él va a firmar a firmar este proyecto de ley que por fin reconoce el servicio que viene ofreciendo esta industria ya por más de 40 años a la mayoría de los neoyorquinos, donde no ofrecen servicios los amarillos, los taxis amarillos. ¿Y por qué hace falta reconocerla? ¿Es un aspecto legal? Es legal porque solamente en la ciudad de Nueva York, en los 5 condados, solamente la industria de taxis amarillos con medallones están autorizados a recoger pasajeros. Pero el flete de amarillo solamente le ofrece servicio a la parte central de Manhattan, al sur de la calle 96 y en los aeropuertos. Al norte de la 96 en Manhattan, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn y en Staten Island no hay amarillos que ofrecen ese servicio. Y la industria library, que tiene permiso para servir a esas comunidades con llamadas que se hacen telefónicas por radio, no está autorizada a recoger pasajeros. Y cuando recoge un pasajero, que la comunidad necesita que lo transporte de un lugar a otro, por la razón que sea, y no hay amarillo, eso es ilegal. Y entonces ahora nosotros hemos presentado una ley que le permite a esa industria recoger en la calle y ya la mayoría de los neoyorquinos no necesitan sentirse ciudadanos de segunda categoría porque no hay amarillo dando ese servicio. El alcalde apoya este proyecto que fue una idea que él promovió. La legislación incluye unos 1.500 medallones amarillos más que le trae fondo a la ciudad que necesita desesperadamente. Y esa es la motivación principal para el apoyo del alcalde, que hace falta más dinero de esos medallones. Pero legaliza ya y reconoce el servicio que viene prestando esta industria, bien hecho, aunque fuera del margen de la ley, o sea, sin ser legal. Y se reconoce ya por fin, esperamos la firma del gobernador, para que esta industria que surgió del seno de las comunidades inmigrantes, porque son mayormente latinos, como yo, que vienen trabajando, manteniendo a sus familias. Son más de 100.000 familias que se mantienen, se nutren, se alimentan, pagan los estudios de sus hijos por medio de esta industria y ofrece un servicio que necesitan los neoyorquinos en todos los vecindarios. Y es tiempo ya que se reconozca. Y pagan impuestos y van a tener más posibilidades de que la ciudad también se beneficie económicamente. Ya esto es parte de mi legado, impulsar este tipo de legislación en los seis meses que llevo para que se reconozca una industria que viene ayudando a la economía de la ciudad, a la estabilidad de los vecindarios y a un servicio que los neoyorquinos necesitan. Absolutamente. Pues volviendo a la historia, ¿cómo pasó de ser educador a ser funcionario electo? Porque el paso es importante. Tan pronto yo llegué al salón de clase en el mismo Washington Heights, donde me tocó trabajar en una escuela primaria, Los padres de mis estudiantes de quinto grado se entusiasmaron que había un maestro dominicano en la escuela y me pidieron si podía enseñarle inglés voluntariamente por la noche, si podía ayudarle a ello en clases de alfabetización y más bien ayudándole a ello en el proceso de integrarse en el vecindario. Y así empecé a ayudarle a familias recién llegadas con la colaboración de una de las iglesias católicas del vecindario y estamos hablando en los 70, cuando yo 76, 77. De ahí me di cuenta que había la necesidad de que se estableciera una organización de servicios sociales y ahí emprendimos con una organización, un grupo de personas del vecindario para establecer una organización de carácter dominicano que ayudara a organizar a las familias recién llegadas. Se llama la Asociación Comunal de Dominicanos Progresistas. Y por medio de esa organización, donde yo trabajé algunos 15 años voluntariamente y parte de eso fue el trabajo que hizo mi esposa, que hoy día es directora de una escuela pública en la ciudad de Nueva York y en el mismo Washington Heights. y otros personas profesionales que eran maestros, otros eran trabajadores en fábricas, otros eran, éramos un grupo voluntario. Empezamos a enfocar en ver cómo las escuelas del vecindario que no te estaban ofreciendo educación bilingüe podían ayudar a nuestros estudiantes recién llegados. Y esa zona se convirtió en la más sobreprobada en la ciudad de Nueva York en cuanto a las escuelas. Y la solución para el sistema era que se enviaran los niños que no cabían en las escuelas que existían en esos tiempos, estamos hablando de los años 80, la década del 80, se montaran en Iguagua y se mandaran a otra parte de la ciudad. Nosotros nos organizamos y nos movilizamos para exigir que la ciudad, en vez de enviar a los niños para otros lugares, debía construir nuevas escuelas. Decidí postularme para la Junta Escolar en el año 83 y con el apoyo de los padres salí electo como oficial de la Junta Escolar del distrito, donde era maestro, había sido maestro, ya había salido de ahí y estaba entrenando maestro en el sistema en diferentes distritos. y fue ese proceso de salir electo con el apoyo de los padres que un niño en la escuela que me llevó a desarrollar un movimiento de padres para mejorar la educación de sus hijos en la zona del Alto Manhattan y salí electo tres veces a la Junta Escolar. Me estaba preparando con una maestría para ser director de escuela, que era lo que me aspiraba a hacer. Y ese movimiento comunitario llegó a un punto donde vino el censo del 1990 y me motivaron a que me postulara. Porque el censo tiene que haber determinado que la cantidad de disparos en ese distrito... La población había crecido enormemente, especialmente la dominicana, la latina y logramos cabildear que se estableciera un distrito en la reestructuración del gobierno de la ciudad de Nueva York y una nueva carta municipal, una nueva constitución, se amplió el número de concejales de 35 a 51 y se estableció un distrito donde había una mayoría latina dominicana en Washington Heights y en ese instante se me motivó a que me lanzara para ese nuevo escaño y de tres dominicanos que nos lanzamos en ese tiempo yo tuve más bien el apoyo mayoritario de la comunidad y creo que los 15 años que llevaba de activismo tres elecciones como miembro de la Junta Ecolar que éramos nueve miembros, yo era uno de ellos yo creo que eso dio a que yo sacara la mayoría de los votos y me convirtiera en el primer dominicano electo en una posición de gobierno en Estados Unidos cargo que sostuve por 10 años en los años 90 y que concluyó cuando se tomó vigencia el límite en términos en la ciudad de Nueva York y por ley no pude postularme de nuevo exactamente, que por ley ya no podía postularse después de 10 años no pude seguir durante esos años me imagino que la comunidad hispana en general no solamente fue creciendo sino la situación quizás fue mejorándose gracias a personas como usted que la estaban ayudando a mejorar ¿Cómo se han mejorado las posibilidades y las opciones para los hispanos desde esa época hasta hoy día? Lo interesante en mi elección del 91 es que fue algo nuevo el que ya llegara a la mesa de decisiones un nuevo inmigrante un representante de la última ola migratoria ya del grupo que se había constituido el grupo inmigrante más grande en la ciudad de Nueva York y todavía seguimos siendo el más grande de los inmigrantes no incluye a los puertorriqueños porque el puertorriqueño es parte de ciudadanos norteamericanos que ellos son dentro de los latinos el grupo más grande pero entre los inmigrantes el dominicano es el más en todos los grupos de la ciudad y lo interesante para mí fue que llegué al consejo municipal como el primer dominicano con el reto de demostrar que un dominicano tenía la habilidad de representar no solamente a los dominicanos y a los latinos y a los inmigrantes sino a todos los constituyentes que le han elegido y ese era mi reto demostrar eso pero al llegar al consejo municipal me di cuenta que ya se me percibía como no lo sabía pero yo llegué al consejo municipal como el primer latino inmigrante en haber sido electo porque mis colegas latinos, hispanos eran todos puertorriqueños yo era el primer inmigrante en llegar aquí a Estados Unidos en salir electo pero iba más allá de ser el primer inmigrante latino con quien se identificaba el inmigrante latino sino que inmigrantes que venían del África del Asia, del Medio Oriente vamos a decir de Haití que eran de otros idiomas veían en mí una voz que hablaba por ellos también entonces en cierta manera siendo concejal me di cuenta rápido y ellos me me lo recordaban siempre de que yo era voz que abogaba por ellos como inmigrante como también buscaba abogar por el mejoramiento de la educación pública porque es clave y crítica para quien llega a la ciudad de Nueva York como inmigrante eso afianzó para mí lo que entendía era mi norte de buscar ayudar afianzar desde la posición como concejal la familia recién llegada que está muy vulnerable desconoce el nuevo ambiente y ver cómo el gobierno y las estructuras gubernamentales podían viabilizar ese ajustamiento esa llegada para que quien viniese aquí pudiese integrarse en los vecindarios donde viven y no necesariamente tener miedo y temor a lo que puede ofrecer el gobierno local o estatal o hasta el federal parece una pregunta tonta pero a través de mi trabajo como reportera y ahora en estos días hay veces que nuestros colegas y los residentes no entienden bien cómo funciona el gobierno y para que entiendan bien qué significa ser concejal de la ciudad de Nueva York está en la alcaldía en Manhattan y el cuerpo legislativo que forja las leyes para la ciudad de Nueva York y es bueno la capital del mundo quien era alcalde quien fue alcalde durante el el periodo fue del 1992 hasta el 2001 correcto este bueno tú sabes que en Estados Unidos tenemos tres niveles de gobierno está el federal que es el que tiene jurisdicción de inmigración y de las fronteras está el estatal que es importante porque allí se otorgan o sea y allí se hace todos los todos los que son las profesiones dadas por haber en el sector público y privado son regularizadas por el estado de Nueva York educación salud desarrollo económico todo lo que requiere un permiso el estado lo otorga y los municipios que es donde yo salí electo la ciudad de Nueva York siendo la ciudad más importante dentro en el país y diría yo una de las más importantes en el mundo la misión de un municipio como la ciudad de Nueva York es de asegurar el bienestar y también la seguridad de todas las personas que residen dentro de su jurisdicción exacto y las estructuras gubernamentales de ese municipio y las agencias que funcionan bajo el ejecutivo que viene siendo el alcalde de Nueva York tienen como mandato el bienestar asegurar el bienestar de todos quienes viven dentro de esa jurisdicción y también asegurar que sean protegidos hayan protecciones que se respeten los derechos civiles y entonces cuando hay leyes que impiden el que un municipio pueda llevar a cabo su misión o necesitan enmendarse esas leyes ahí es que viene el consejo municipal que es la contraparte y la la entidad que aprueba negociando con el alcalde como el ejecutivo el presupuesto de la ciudad establece las prioridades supervisa todas las agencias que ofrecen servicios a los vecindarios en la ciudad de Nueva York y también hace determinación sobre el uso del terreno de las propiedades cuando hay cualquier proyecto que se va a ejecutar o a promover por el ejecutivo y para mí entender esa misión siendo consejal primero con el alcalde Dinkins que fue el primer afroamericano en salir electo en el 89 yo fui parte de su campaña y y luego después de su término de cuatro años que fue retado por un candidato republicano que fue Rudy Giuliani que ganó en el 93 el resto de mi permanencia como concejal me desenvolví con su mandato como ejecutivo de la ciudad por el resto del tiempo que me quedó hasta el 2001 tuvimos diferencias obvias por su manera pero trabajamos juntos buscando la seguridad para los neoyorquinos que me correspondió hacer porque fue una prioridad para mí cuando era concejal y en esa década realmente hubo un cambio significativo en lo que fue la seguridad y las personas sintiéndose seguras en la ciudad de Nueva York vamos a hacer un pequeño paréntesis porque gracias a tres compañías que me imagino estarán reguladas por la asamblea estatal o por el gobierno federal no por el gobierno federal que es donde está ahora mismo vamos a hacer mención de ella para poder continuar y una vez más les comento que Only One TV está auspiciado por mountcox.com mountcox.com se deletrea mtgox.com y eso es un servicio de intercambio de la divisa bitcoin que es la moneda digital ahora acepta euros libras dólares australianos y dólares canadienses también está auspiciado por messigrill messigrill.com se escribe m-e-z-e-g-r-i-l-l-.com esa es su dirección de internet donde la comida mediterránea se une al sabor moderno está localizado en la avenida en la octava avenida y la calle 55 en manhattan y sirven sabrosos desayunos al igual que deliciosos almuerzos y cenas y por último también Only One TV y Holguita te lo explica están auspiciados por carpetvm.com en inglés se dice carpetvm.com aproveche su mercado dígalo con video Charlie trabaja con usted de principio a fin para asegurar que su video sea de impacto video en la internet es ideal para llegarle a sus clientes y realmente le damos las gracias a los auspiciadores porque gracias a eso ha comenzado este proyecto que es onlyonetv.com y aprovecho para decirle que si nos quieren enviar un correo electrónico me lo pueden enviar a holguita arroba onlyonetv.com y más adelante vamos a tener eso en pantalla pero estamos aquí continuamos con el asambleísta estatal por Nueva York por el distrito 72 Guillermo Linares y estoy tan feliz de que me pueda acompañar en el día de hoy la ventaja que tiene este programa es que queda queda en la internet para quien lo lo quiera mirar en el futuro y me parece una buena oportunidad para primero que nada darle las gracias por toda toda la ayuda que me proporcionó a mí a todos mis compañeros en el canal local de Univision en WXTV el canal 41 durante el tiempo que yo fui reportera de noticias allá y para dar un poquito de historia el Alto Manhattan o sea Washington Heights y el distrito que también sigue siendo funcionario electo de esa área y de esos votantes de esos residentes está al cruzar el puente George Washington o sea que la estación de televisión nuestra estaba en Teaneck, New Jersey que está al otro lado del puente George Washington y cruzando el puente ahí está Washington Heights yo fui mucho tiempo reportera como sabe del noticiero de las 11 de la noche y entonces pues muchas veces teníamos la suerte de que estábamos muy cerca a pesar de que estábamos en otro estado en 10 minutos llegamos a Washington Heights y la importancia y por lo que tenemos que estar muy agradecidos que el entonces concejal Linares siempre estaba ahí y tomaba de su tiempo personal porque después de las 6 de la tarde todo el mundo se quiere ir para la casa pero los reportajes nuestros eran a las 7 a las 7 y media para salir en el noticiero de las 11 y siempre nos acompañaba para explicarnos qué estaba pasando con la comunidad latina en la ciudad de Nueva York obviamente era un noticiero en español y siempre estábamos pendientes de cubrir al público hispano y siempre fue un embajador no solamente de explicarnos qué estaba ocurriendo en la ciudad sino también el Alto Manhattan es un poco el eje y el ejemplo de lo que puede estar pasando en el resto de la ciudad de Nueva York con los hispanos lo que es el Alto Manhattan y el Bronx porque también está muy cerca así que gracias de todo corazón si no se lo dije entonces se lo estoy diciendo ahora porque han pasado un montón de años ya del 2001 estamos en el 2011 y han pasado muchas cosas entonces para acá sí yo creo que la proximidad y el hecho de que la comunidad nuestra es más bien un eje para la llegada de olas de inmigrantes siendo la dominicana la última pero ya se deja sentir una ola enorme de inmigrantes mexicanos que llegan ecuatorianos que llegan centroamericanos de Guatemala están llegando aquellos que logran venir ya sea porque cruzan la frontera o porque pueden llegar con visa permanente o de turista pero están llegando a diferentes comunidades de la ciudad el hecho de que estamos próximos al puente de Washington pues lo hace muy importante y para mí siempre ha sido estar accesible a los medios nuestros especialmente Univision que ha estado ahí pero a los otros medios también es importante lo fue y lo sigue siendo una de las cosas que te iba a decir es que ahora me toca un nuevo título también que logré obtener después de salir del consejo municipal donde volví a seguir perseguir mis estudios en el área de educación y volví de nuevo y retomé después de dos maestrías que adquirí una de City College y otra de la universidad de Forum cuando iba a ser director de escuela había empezado a tomar curso en la Universidad de Columbia hacia mi doctorado y al salir electo concejal de la Ciudad de Nueva York puse eso a un lado porque tenía que dedicar toda mi energía para cumplir con ese nuevo reto y responsabilidad al concluir los 10 años volví a la universidad y para el 2005 logré exitosamente defender mi tesis del doctorado y adquirir el título de la Universidad de Columbia ese título lo dediqué a mi madre y a mi padre que siempre inculcaron en mí y ya están en el cielo mirándome que debía siempre perseguir mis estudios no importa los logros que podía acumular y eso mi madre me lo dijo en la cama de muerte me dice Guillermo yo estoy muy orgullosa de lo que tú has logrado tú has ido mucho más allá de lo que yo podía imaginarme pero te voy a pedir una cosa termíname el doctorado y lo dediqué a ella a mis padres y también a un consejero que al terminar la escuela secundaria en el Bronx me convenció de que yo no era material universitario que yo podía ir a buscar un trabajo tiempo completo ya sabía que yo trabajaba en un supermercado y que yo podía levantar una familia trabajando tiempo completo que la universidad no era para todo el mundo y yo él me convenció o sea yo 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 digo él es el experto él sabrá y yo me sentía tímido y en ese tiempo y estaba cuestionando un poco mis habilidades mi destreza si en mí si en verdad yo era material universitario mi mamá lo sabía y ella dijo que bajo ninguna circunstancia yo iba a a ponerme a trabajar tiempo completo sin entrar a la universidad claro y no tuve remedio ella y mi padre pero yo después me di cuenta cuando estudié un poco de mi historia pero la historia de la historia de yo ser dominicano venir de mi país la historia de la dictadura la lucha latinoamericana y pude entonces tener una percepción de qué es ser caribeño qué es ser dominicano qué es ser latinoamericano qué es la conexión entre Estados Unidos y Latinoamérica y los otros países tercermundistas y eso pude adquirirlo como conocimiento y destreza para poner en perspectiva cuál es el camino para Guillermo Linares como un joven que emigró de un país en desarrollo y se encuentra en Estados Unidos y ahí vino mi vocación de servicio pero ahí también me di cuenta de la lucha por los derechos civiles que venían prendiendo ya las otras comunidades minoritarias la negra la chicana o sea de descendencia mexicana y los demás grupos en Estados Unidos que buscaban el espacio que este país no le estaba correspondiendo acceso a educación a salud a derecho respeto a los derechos civiles y más bien que se reconociera la aportación que las minorías y la necesidad que ellos pudiesen emprender y al en ese tiempo al terminar mi doctorado yo quería demostrarle a ese consejero que él estaba equivocado claro que él era inculcar en mí como quizá hay algunos que lo hacen con muchos jóvenes inmigrantes por las limitaciones que pueden traer con el idioma y con quizá la educación interrumpida que tuvieron en los países donde vienen y otra serie de circunstancias que eso no debe ser un obstáculo para ayudar a que ese joven o esa joven pueda realizar el potencial que tiene y por eso yo dediqué a ese consejero que me reservo el nombre pero que me lo sé y nunca se me olvida que yo para él y para toda nuestra juventud inmigrante toda la juventud que busca superarse que no deje que nadie trate de entorpecer el sueño que usted persigue de ir a la universidad de perseguir su preparación académica pero también reconocer que quizá el don más grande y la educación mejor que tenemos es lo que nos transmite como modales como valores nuestra familia y aprender de la historia nuestra que tenemos muchos hombres y mujeres que han servido nuestra patria han servido la humanidad y son el ejemplo que debemos tratar de duplicar para afianzar el potencial nuestro y ahora mi reto es ver cómo ese caudal de jóvenes que han podido pasar por la universidad como yo con el sacrificio de mis padres de mis padres y otros pueden jugar papel protagónico estelares para ayudar a que la injusticia que existe en este país y en nuestros países de origen y también buscar que el potencial de nuestra juventud pueda realizarse y que haya apoyo a desarrollar esos potenciales que esa juventud nuestra juegue papel estelar en el sector público y privado y esa es mi agenda desde el estado en este momento buscando aliados por donde aparezcan de nuevo como mismo describimos el consejo municipal de la ciudad de Nueva York ahora está en la asamblea en ese cuerpo legislativo que rige el estado de Nueva York completo tengo miedo de que se me acabe el tiempo y quería que me dijera precisamente esa es una me imagino que es una de sus metas la meta más más añorada en esta nueva etapa que es funcionario electo a nivel estatal ya es funcionario en todo el estado también su distrito comprende el área de Washington Heights ¿cuántos residentes cuál es el tamaño del distrito quizás el distrito cuenta con 117 mil personas que viven dentro de él pero el censo ahora refleja que el distrito tiene que crecer a 132 mil o sea vamos a sumar más población a mi distrito y todavía sigue siendo la mayoría latina la mayoría inmigrante la mayoría dominicana ¿y cómo ha cambiado? porque en 10 años desde que era concejal y ahora asambleísta estatal me imagino que esa área ha cambiado ya ha progresado significativamente o sea en términos de infraestructura me imagino hay otra gente que se está mudando ¿no es cierto? sin duda alguna hay 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 unos cambios demográficos que se se dejan sentir y tienen que ver con los esfuerzos que hemos hecho en los 90 y en los últimos 10 años para hacer de ella una comunidad mucho más segura que lo era antes en los años 80 y a principios de los 90 con la oda de violencia que había yo logré traer un cuartel adicional para la policía un esfuerzo agresivo de mayor colaboración entre los cuarteles y la comunidad y trajimos también la construcción de algunas 15 escuelas nuevas de aquel movimiento de padres para aliviar la sobrepoblación estudiantil que teníamos en los 80 y en los 90 eso ha ayudado mejorar y ha hecho que la comunidad sea mucho más atractiva porque muchos de los que viven allí son clase trabajadora y tratan de llegar a ser clase media pero es parte de Manhattan y quien vive más abajo de Manhattan que vive que paga 3 mil o 3 mil 500 o 4 mil en alquiler de un apartamento al llegar a Washington Heights paga menos de la mitad de esa cantidad entonces hay una competencia ahora hay un esfuerzo aquí le llaman gentrification pero es más bien donde están los dueños de las propiedades aumentando el costo de apartamento para hacerlo más atractivo y al mismo tiempo deshacerse de quienes han vivido mucho y en Nueva York tenemos una ley que protege a las personas de bajo ingreso por la escasez de vivienda y esa ley se acaba de extender y eso esperamos que ayude un poco a que el desplazamiento que viene dejándose sentir en la zona pueda disminuir aparte de que muchas de las familias que han educado a sus hijos ya pasaron por la universidad se están jubilando y el costo es bien alto en la zona y eso es parte del fenómeno que tenemos por delante pero en en resumida cuenta mi norte ahora como nuevo asambleísta es buscar ver impulsar políticas a nivel del estado entero que afiance y reconozca la aportación que hacen los inmigrantes neoyorquinos como lo hicimos yo siendo comisionado por cinco años en la ciudad de Nueva York cargo que tuve al concluir mi doctorado el alcalde Bloomberg me ofreció la oportunidad de trabajar en su oficina en su gobierno y pude entonces emprender una iniciativa que apoyen los tres millones de neoyorquinos inmigrantes en la ciudad y ahora mi meta es cómo hacerlo para lo más o menos seis millones el doble de lo que hay en la ciudad en el estado de Nueva York incluyendo cerca de un millón sin documentos presenté un proyecto de ley que se llama el New York Dream Act que ya vamos a tener una audiencia próximamente a ver si en Nueva York en el estado pueden asistir estudiantes aún sin documentos que terminan la secundaria para ingresar a la universidad y recibir apoyo financiero y apoyo orientación para que puedan terminar sus estudios universitarios ese es un proyecto que yo presenté en la asamblea al no lograrse a nivel nacional a nivel de los Estados Unidos que se aprobara estamos batallando por eso pero ese mi norte defender los inmigrantes ayudarle a que se enfiancen promoviendo el mejoramiento de nuestra comunidad buscando el mejoramiento en la educación pública pero también buscando ayudar a afianzar el talento joven profesional que tenemos para que ellos asumen un papel protagonista dentro de las esferas públicas de gobierno también como las privadas de empresas y con el compromiso de ayudar a afianzar el potencial nuestro como comunidad sin olvidarnos de nuestros países de origen y las familiares que dejamos allá porque lo que fortalecemos como inmigrantes y como latinos podemos compartirlo como iniciativa con nuestros países de origen uno de los sueños míos es que por ser esto un programa a través del internet nos pueden ver en el mundo entero y yo creo que no hay mejor ejemplo que usted de una historia de éxito de una persona que llegó aquí posiblemente sin hablar inglés me imagino todavía estoy aprendiéndolo y ha logrado tanto ¿qué consejo le puede dar a las personas que quizás tengan idea de venir o a las personas que ya estén aquí que estén acabados de llegar qué consejo les da cuáles son las dificultades que quizás puedan evitar y qué mejor pueden hacer es un camino largo con muchos retos es difícil hay que perseverar hay que tener a conciencia si uno se encamina a tratar de llegar aquí que no va a ser fácil pero que no se está solo porque hay mucha gente que va que puede ayudar a uno que logra llegar aquí sea documentado o sin documento y que que nadie que llegue aquí está solo ni debe temer buscar la ayuda la ayuda está a nivel del gobierno municipal se puede llamar al 311 en la ciudad de Nueva York para buscar acceso hay políticas en la ciudad de Nueva York que no se pregunta el estatus migratorio del medio millón que tenemos y que si hay vías en nuestro país de origen que podamos viabilizar para lograr lo que perseguimos no descarte eso porque el llegar aquí representa también retos muy difíciles y hay muchas personas que tratan y hacen lo mejor que pueden pero como se compara la precariedad que hay las limitaciones que hay en nuestro país donde estamos muchas veces se busca la manera de llegar a Estados Unidos y aquí pueden haber más oportunidades eso es lo que todavía se evidencia que va a seguir viniendo inmigrante y en realidad si logra estar aquí yo creo que hay mucho mucho ángulo donde puede recibir apoyo ya sea del gobierno de organizaciones no gubernamentales y de sus vecinos muchas veces son los primeros que le puede ayudar y no temer cuando necesita la ayuda en pedirla y es lo que yo digo hacer la cosa bien yo creo que es lo más importante tratar dentro del marco de lo que es la legalidad de las cosas tratar de caminar de esa manera porque hay hay a veces caminos cortos que llevan a uno o a la deportación o llevan a uno a la cárcel o por mal camino donde se arriesga hasta la vida de uno y su familia entonces yo digo lo más importante es tratar de hacer las cosas aunque uno ya haya llegado aquí sin documentación buscar la manera de ver cómo puede hacer el ajuste de su estatus esperamos que haya una ley comprensiva integral de inmigración a nivel federal para que puedan permanecer aquí los más de 12 millones que tanto han aportado a la economía de este país y al bienestar de este país mantenerse a flote que se reconozca eso y esperamos que el presidente y el congreso aunque la cosa no sea muy buena por esos lados puedan traernos eso mientras tanto desde los niveles del estado y de los municipios tenemos que seguir afianzando lo que contribuimos los inmigrantes los latinos y hacerlo con la frente en alto y hacerlo entendiendo que tenemos una larga trayectoria de logros para ayudar a afianzar la humanidad que somos parte íntegra de ella yo soy muy optimista estamos atravesando tiempos difíciles pero en tiempos difíciles es cuando vienen las buenas ideas para poder emprender iniciativas que transforme el resto del mundo especialmente que le dé oportunidad y le dé más bien esperanza a quienes están más más abajo y más necesitan y que seamos siempre humildes yo sigo siendo el niño que vino descalzo creció descalzo en un campo en una finca en la República Dominicana hoy día yo soy ese niño todavía con los cargos que ella ha tenido sigo siendo ese jovencito que creció en un campo de la República Dominicana y mientras más responsabilidad uno tiene más humilde debe ser muchísimas gracias de todo corazón yo creo que ha sido el mejor regalo que le haya podido hacer a todas las personas que nos escuchan a todos los inmigrantes que tienen inquietudes y de quién mejor que una persona que ha pasado por todo eso y que ha salido también del otro lado de las dificultades muchísimas gracias por acompañarme que se repita porque la información y la experiencia especialmente también como director de asuntos de inmigración para la ciudad de Nueva York es muy valiosa para los temas que tocamos aquí gracias por acompañarnos de todo corazón es un placer y a ustedes me despido hasta la próxima si no quieren escribir cualquier pregunta o inquietud pueden escribir a holguita arroba only one tv punto com se escribe o n o n l y o n e tv punto com gracias por acompañarnos y nos vemos pronto